Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a la quinceava clase del curso y bueno, espero que esta clase les agrade mucho porque es la primera clase que tenemos donde ya vamos a hablar de temas de física propiamente y ya vamos a irnos a casos muy concretos de asuntos de física, ahora si es la primera clase realmente de física computacional y bueno, pues espero que les agrada. Entonces nada más para recapitular un poco, en la clase pasada platicamos de esto del método de Euler o de Euler para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, vimos algunos ejemplillos de ecuaciones que se podían resolver, vimos que para resolver ecuaciones de orden arbitrario lo que había que hacer era convertirlas en sistemas de ecuaciones y aplicar un método de Euler vectorial, ¿sí? Entonces bueno, hoy vamos a retomar eso pero para atacar el caso concreto de las ecuaciones, de resolver las ecuaciones de movimiento para mecánica clásica, ¿no? Entonces para empezar pues vamos a hacer un poquito una reseña de lo que es la mecánica clásica y vamos a platicar en general de esto, ¿sí? Entonces bueno, todos sabemos que pues el método de Euler y todo lo que vimos sobre ecuaciones diferenciales ordinarias pues es un campo muy grande de las matemáticas, ¿no? ecuaciones diferenciales ordinarias en realidad es un campo muy muy vasto donde abarcan muchas cosas y donde hay muchas ecuaciones que describen muchos fenómenos pero en la física computacional lo que más comúnmente tenemos que atacar o resolver en cuanto a ecuaciones diferenciales es lo que se llama, lo que llaman las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Las ecuaciones de movimiento de mecánica clásica, ¿qué es una ecuación de movimiento? Pues bueno, hay que recordar que en la mecánica clásica lo que hacemos o lo que pretendemos hacer es describir el movimiento de un objeto ¿y cómo lo describimos? Pues especificando su posición espacial a través de alguna coordenada, ¿sí? Como función del tiempo, por ejemplo en el caso de una caída libre lo describimos con la coordenada Y que representa la distancia en una dirección En el caso de un péndulo lo describimos con la coordenada del ángulo, de cómo cambia En el caso de muchos otros movimientos, por ejemplo de la Tierra, en el sistema solar muchas veces la coordenada que utilizamos es la distancia respecto al Sol, etcétera, etcétera Entonces en mecánica clásica buscamos agarrar y describir la posición espacial de un objeto a través de una coordenada como función del tiempo La posición es función del tiempo y la damos a través de coordenadas como función del tiempo Entonces las coordenadas de nuestro objeto, como decimos, son funciones del tiempo, ¿sí? Son una función del tiempo Entonces las ecuaciones de movimiento, ¿qué son? Las ecuaciones de movimiento son ecuaciones diferenciales que obedecen dichas coordenadas O sea, las funciones coordenadas obedecen ciertas ecuaciones diferenciales Y esas ecuaciones diferenciales les llamamos ecuaciones de movimiento, ¿no? ¿Cómo obtenemos ahora las ecuaciones de movimiento? Una buena pregunta es cómo obtener ecuaciones de movimiento para un sistema físico Pues existen diversas formas, ¿sí? Hay varias maneras Como ustedes ya saben, la primera que viene en la carrera es la mecánica vectorial o la mecánica newtoniana Que es plantear la segunda ley de newton Masa por la segunda derivada de la velocidad es igual a la fuerza Y utilizar diagramas y otras herramientas para encontrar la fuerza, ¿no? Existen herramientas más sofisticadas para los que llevaron mecánica analítica Como son la mecánica lagrangiana o la mecánica hamiltoniana, ¿sí? Que también mediante otras ecuaciones que son de otro tipo Permiten encontrar las ecuaciones de movimiento, ¿no? Entonces cualquier sistema que nos plantemos Con una de estas tres herramientas podemos llegar a las ecuaciones de movimiento, ¿sí? En la mecánica newtoniana nos va a costar más En la lagrangiana nos va a costar menos Pero siempre se pueden llegar a las ecuaciones de movimiento A mí no me interesa que veamos cómo obtener ecuaciones de movimiento Eso se ve en clases de mecánica Aquí no nos vamos a ver Dadas las ecuaciones de movimiento, ¿cómo las podemos resolver? ¿Sí? Entonces, independientemente de la manera en la que obtengamos las ecuaciones Casi siempre Lo que vamos a tener es que vamos a llegar a ecuaciones diferenciales de segundo orden ¿Sí? Siempre llegamos a ecuaciones diferenciales de segundo orden Para cada una de las coordenadas, ¿sí? Entonces cada coordenada va a tener una ecuación diferencial de segundo orden Y esas ecuaciones diferenciales de segundo orden Se pueden convertir en sistemas de dos ecuaciones de primer orden Para cada coordenada, ¿sí? Entonces vamos a tener un sistema de dos ecuaciones para cada coordenada El problema es que tenemos un sistema donde la posición lo describen seis coordenadas Vamos a tener dos ecuaciones por cada coordenada Entonces vamos a tener doce ecuaciones, ¿sí? Entonces son dos ecuaciones de primer orden por coordenada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede o qué es lo importante? Pues que para muchos sistemas interesantes estas ecuaciones de movimiento O sea, para sistemas como el péndulo real, el péndulo doble O un sistema de n cuerpos O sea, un sistema de n cuerpos que están interactuando Es imposible encontrar una expresión analítica No para las ecuaciones, sino para las... Perdón, perdón, perdón Es imposible encontrar una expresión analítica para las coordenadas O sea, todos estos sistemas Para los sistemas de n cuerpos, péndulo real, etc. No se puede encontrar una expresión analítica para las coordenadas Las ecuaciones de movimiento no se pueden resolver analíticamente Entonces, eso nos obliga Estamos forzados a estimar la solución De hecho, es muy drástico que, por ejemplo Los sistemas de n cuerpos se estudiaran muchísimo tiempo Los matemáticos franceses de finales del siglo XVIII, siglo XVII Bueno, perdón, siglo XVIII, siglo XIX Estudiaron muchísimo los sistemas de n cuerpos En particular los sistemas de tres cuerpos Para obtener posiciones exactas del sistema Tierra-Sol-Luna Y nunca pudieron resolverlos Y existen teoremas muy fuertes sobre Cómo se pueden dar las soluciones de esa ecuación, etc. Pero entonces, en general es imposible General es que es siempre imposible Entonces, algunos ejemplos importantes de sistemas en mecánica Que vamos a ver hoy y que vamos a trabajar hoy Son los siguientes Entonces, ¿cuál es el primero? Pues el primero es el péndulo real Con resistencia del aire lineal Entonces, ¿qué es un péndulo? Pues es un objeto de masa M Que está suspendido por una cuerda sin masa Que creemos que es de longitud constante L Y que está sujeto a un campo gravitatorio constante G ¿No? Y que forma un ángulo respecto Un ángulo teta de T O sea, un ángulo teta que es función del tiempo Respecto a la parte negativa del eje Y O sea, esta parte del eje Y Como se muestra en la siguiente figura Este es el diagrama de un péndulo real Entonces, en un minuto nada más, por favor Bueno, aquí no se visualizó el link Pero, pues espero que después se visualice Entonces, el ángulo teta de T Va a obedecer la siguiente ecuación de movimiento ¿Sí? Es esta que está acá Es esta que está acá, ¿no? Esta es la ecuación de movimiento del péndulo Es La segunda derivada de teta con respecto al tiempo Va a ser igual a menos gamma Por la derivada del ángulo con respecto de la velocidad Este es un término que tiene que ver con la resistencia del aire Que es lineal en la velocidad ¿Sí? Ahorita no voy a andar en detalles Eso se ve en un curso de mecánica Pero la... Justamente la... Perdón La velocidad es... O la fricción es lineal en la velocidad Es lineal con la velocidad Entonces, de esta forma Menos gamma por d teta en dt Menos g entre l El seno de teta ¿Sí? Esta es la ecuación de movimiento del péndulo Con resistencia del aire Y del péndulo real ¿Sí? Noten que la diferencia con los péndulos simples Es que en los péndulos simples El seno de teta se aproxima igual a teta ¿Sí? Cuando aquí estamos haciendo el péndulo en general Tenemos el término del seno de teta ¿Sí? Y bueno, esa ecuación saben cómo deducirla La han trabajado en mecánica Etcétera, etcétera ¿Qué otro sistema en mecánica es importante o interesante? Pues el tiro parabólico con resistencia del aire lineal ¿Sí? Entonces, imagínense que estamos ahora en dos dimensiones Tenemos un objeto de masa m Que está descrito por sus coordenadas en el plano xy O sea, por una coordenada r vector Que es la coordenada en x y la coordenada en y Las dos como función del tiempo ¿No? Y pues que el objeto tiene una velocidad inicial b0 Igual a bx0, by0 ¿No? Y que estamos suponiendo que tanto bx0 y bx0 son positivas ¿No? Vamos a ver si quieren declararlo aquí Con b sub x0 mayor que 0 Estamos en este cuadro Estamos en este cuadro Estamos, las velocidades tienen que estar hacia este cuadrante ¿Sí? Apuntando hacia el xy positivo Entonces Pues nuestro sistema se ve más o menos así ¿No? Estamos sujetos a la fuerza de gravedad Que vean este sentido Esta es la coordenada x Esta es la coordenada y Y nuestro objeto se desplaza en una parábola ¿Sí? Se puede demostrar porque es una parábola Que es porque solo hay una fuerza en esta dirección Etcétera Entonces, bueno La resistencia al aire se puede modelar como una De forma lineal Como una fuerza proporcional a la velocidad ¿Sí? ¿Cómo se modela la resistencia del aire? Pues se pone F aire es igual a Menos una constante b positiva Multiplicada por la velocidad Que es la derivada respecto al tiempo de la coordenada r ¿No? Entonces, si ustedes hacen las ecuaciones de movimiento Para cada coordenada Lo que obtienen es lo siguiente ¿Sí? La segunda derivada de la posición en x Es igual a Menos b entre m Multiplicado por la derivada de x Con respecto de t Y la segunda derivada de y Con respecto al tiempo Es menos g Que es la aceleración de la gravedad Aquí, perdón Me faltó Un término Disculpen Si quieren vamos a pausar esto Ya, perdón Estaba bien la ecuación Yo me estaba confundiendo Entonces Pues aquí está La derivada La segunda derivada de y Respecto al tiempo Es menos la fuerza de gravedad Y menos B entre m La derivada de y Respecto al tiempo ¿Sí? Entonces estas son las ecuaciones de movimiento Que satisface cada una de las coordenadas ¿No? Y hay un modelo todavía más complicado De la resistencia del aire Que es que Si tenemos ahora el mismo tiro parabólico Y el mismo sistema Pero ahora modelamos la resistencia del aire Como esta forma La resistencia es Menos una constante c Multiplicada por la norma de la velocidad al cuadrado Por la En la dirección de la velocidad ¿Sí? O sea, este vector b gorrito Es un vector Normalizado en la dirección de la velocidad Y bueno ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene esta ecuación? Pues se ve de esta manera ¿Sí? Está dada de esta forma Entonces bueno Si ustedes plantean las ecuaciones de movimiento Para cada coordenada Pues se ve así ¿No? La derivada al cuadrado de x La segunda derivada de x Respecto al tiempo Es Menos c entre m Multiplicado por la raíz cuadrada De la norma de la derivada Y la derivada al cuadrado de y Respecto al tiempo Es ese término también Pero también restado con la fuerza de gravedad Entonces estos son El tiro parabólico con resistencia al aire cuadrática El tiro parabólico normal Y el otro sistema que nos interesa El péndulo real Entonces todos estos son sistemas de mecánica Importantes que han trabajado Pero que nunca lo pudieron resolver O que nunca pudieron atacar Porque pues justamente Eran muy difíciles ¿No? Eran muy complicados de estudiar directamente Entonces en el ejercicio Nosotros los vamos a trabajar Aquí a continuación Entonces lo primero que les pido Es que en el ejercicio 1 Conviertan las ecuaciones de movimiento Del péndulo real Del tiro parabólico con resistencia lineal Y tiro parabólico con resistencia cuadrática En sistemas de ecuaciones ¿Sí? Todas estas son Aquí quizás haga falta En sistemas de ecuaciones De primer orden ¿Sí? Entonces noten que para cada coordenada O sea Cuando hagan este ejercicio Que es teórico totalmente Noten que para cada coordenada Debe de haber dos variables ¿Sí? La velocidad y la posición Y un sistema de dos De dos ecuaciones de primer orden ¿Sí? Una para cada variable Una para la velocidad Y otra para la posición Entonces van a tener una ecuación De primer orden Para la velocidad en X Otra para la posición en X Otra para la velocidad en Y Y otra para la posición en Y ¿No? O sea para los tiros parabólicos Van a obtener Sistemas de ecuaciones De primer orden Con cuatro variables Y para los sistemas Para el péndulo real Solamente van a tener Un sistema de dos ecuaciones De primer orden ¿No? Para la velocidad en Teta Y para la velocidad en Teta Y para la posición en Teta Entonces bueno Conviertan estas ecuaciones Diferenciales En sistemas de primer orden Por favor Porque es lo primero que necesitamos Para resolverlas por Euler Entonces ya que hagan eso Vamos a resolverlas con Euler Pero antes de resolverlas Vamos a enseñarles algo O les voy a enseñar algo importante Para que aprendan a hacer algo muy bonito En la computadora Que son las animaciones ¿Sí? Entonces nosotros sabemos Que una coordenada O vamos a hacer animaciones De la trayectoria De nuestro sistema ¿Sí? Entonces les voy a enseñar Cómo hacer animaciones Con el paquete plots Entonces sabemos Que una coordenada Se puede ver como una función real ¿No? De la posición en el De X en el tiempo De R en R ¿No? Y ya sabemos Cómo graficar esas funciones reales Ya sea con escates O con plot O con algo así Ya sabemos cómo graficar Los arreglos de las posiciones Y de los tiempos Que vamos a obtener ¿Sí? Pero también nos gustaría Mejor hacer una animación Que mostrara la función O sea el valor de la función Si quieren Aquí vamos a crear Función en distintos tiempos Entonces en la paquete plots Plots es muy fácil Es muy fácil hacer una animación ¿Sí? ¿Cómo se hace una animación En plots? Bueno Prácticamente lo que vamos a hacer Es que Hacemos un ciclo for Donde en cada Iteración del ciclo for Se genera la gráfica Que va a ser cada cuadro De la animación ¿No? Una animación Son varios cuadros Que se pasan Subsecuentemente Entonces lo que nosotros Hacemos es eso Hacer un ciclo for Donde en cada iteración Del ciclo Pedimos que se forme Una Un cuadro de la animación ¿Sí? Y utilizamos ahorita Una sintaxis especial Para convertir eso En una animación ¿No? Entonces bueno Lo primero que yo voy a hacer Es importar aquí Mi librería plots Y vamos a empezar A ver este ejemplo Que está acá abajo ¿Sí? Entonces vamos a suponer Que el tiempo final Pensando que Que se inicia En t igual a cero Es un tiempo final De dos ¿No? Ahorita El tiempo final Nada más Lo voy a utilizar Como un parámetro ¿No? Y supongan que vamos a generar Cien cuadros De la animación ¿No? Un cuadros De la animación En general Vamos a generar C igual a cien cuadros Entonces mis tiempos Van a ser un rango Que empiece en cero Que termine en tf Que es el tiempo final De dos Y que va a tener Cien cuadros ¿No? Esos son los tiempos A los que voy a animar Entonces voy a utilizar Este comando Que está aquí Que es el comando Arroba animate ¿Sí? Y que tiene que ir Antes del ciclo for En esta sintaxis Hacemos anime Igual a Arroba animate For t in tiempos ¿No? Y aquí en este ciclo for Vamos a generar Los cuadros De lo que quiero graficar ¿No? Entonces supongamos Que quiero Déjenme poner aquí Un pauso Para hacer esta aclaración Entonces supongamos Que queremos graficar Una trayectoria En un círculo ¿Sí? Queremos graficar La trayectoria R de t De las coordenadas X y Y Que están dadas Por coseno De 2 pi t Seno De 2 pi t ¿No? Entonces como les mencionaba Hacemos tf Igual a 2 Damos un parámetro De tiempo final Damos el número De cuadros Como 100 Definimos Nuestro arreglo De tiempos Desde 0 Hasta el tiempo final Y bueno Ya hacemos El ciclo for Con esta cosa De anim Igual a Arroba animate Este es el ciclo for Modificado En el que Con esto de Arroba animate Creamos un objeto De plots Que es un objeto Interesante Blablabla En el que Describimos una animación ¿Sí? Y vamos a guardar Ese objeto En esta variable Que se llama Anim ¿No? Entonces en el ciclo for Tenemos que generar Cada cuadro De De la animación ¿Sí? Entonces aquí Lo ponemos Dentro Del ciclo for Debemos generar Cada cuadro De la animación Ok Entonces For t En tiempos ¿No? Entonces Queremos generar Una animación Que grafique Esta trayectoria Como un punto ¿Sí? Entonces si queremos Graficar este punto Pues hay que utilizar La función scatter Y que la función scatter Solo me grafique Ese punto El punto Coseno de 2 Por pi por t Seno de 2 Por pi por t ¿No? Y t va a estar Hiderándose Sobre esta variable De tiempos Entonces eso Nos va a graficar El punto que queremos Con xlimbs Y con ylimbs Lo que hacemos es Fijar los límites De la gráfica Para que se vea Igual en cada cuadro ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no Fijo los límites De la gráfica Los límites De la gráfica Pueden cambiar En cada cuadro Y no se va a ver Igual la animación En cada cuadro Si no se va a ver Extraña ¿Sí? O sea en principio La animación Queremos que estén fijos Los ejes Para que se vea Igual cada cuadro Se vea igual Al menos los ejes En cada cuadro Y podamos ver bien La trayectoria De cómo se mueve Entonces Ya que hacemos Todo esto Y que definimos Anim igual a este ciclo For con animate Antes Después utilizamos Esta función Que se llama GIF anim ¿Sí? Y esta función GIF anim Nos va a convertir Los cuadros Que está descrita En esta variable De anim En un GIF ¿Sí? En un GIF animado Que vamos a poder ver En el Node Entonces aquí Voy a correr Esta celda Y va a tardar Un ratito Así que si quieren Le pongo pausa En lo que sigue corriendo Entonces bueno Ya después de un rato Que lo dejamos corriendo Aquí vean Lo que nos regresa Esta celda Nos regresa ya Una Un GIF ¿Sí? Una animación Hecha en un GIF Entonces aquí tenemos Este puntito Que va girando Alrededor de un círculo ¿Sí? No parece un círculo Completamente Porque vean Que la escala De la gráfica De esta orilla Y de esta orilla No es igual O sea aquí es Aquí es una distancia De 1 Es más corta Que aquí Una distancia de 1 ¿Sí? Por eso no parece Un círculo Precisamente Sino una elipse Pero si ven Las coordenadas Si se está moviendo En un círculo Entonces vean Que se genera Una animación ¿Sí? Vean que sencillo Fue simplemente Haciendo Sandoci Turco De utilizar Anim Igual a Arroba Animate Y aquí adentro Hacerle el ciclo For que me generaba Cada cuadro De la De la animación ¿No? Y al final Pues construimos Este GIF GIF Anim ¿No? Que convierte Este objeto Anim Que describe Los cuadros De la animación En el GIF ¿Sí? Entonces esto Puede tardar un rato Y puede fracasar Dependiendo En que sistema Operativo están Entonces Inténtenlo Por favor Y cualquier problema Que tengan Por favor Contáctenos Para ver Que puedan Hacer bien La animación ¿Sí? Entonces Si yo quiero Por ejemplo Que mi animación Esta animación Genera Pone uno De los cuadros En este Objeto de tiempos Los cuadros Que vamos generando Aquí En cada iteración Del ciclo Los convierte En un GIF Y los va pasando A cierta frecuencia ¿Sí? Va pasando Ciertos cuadros Por segundo ¿Sí? Yo puedo Decirle Cuántos cuadros Por segundo Quiero que utilice Utilizando Un argumento Que se llama FPS ¿Sí? Entonces Yo le puedo pedir Por ejemplo Que me muestre 10 cuadros Por segundo Poniendo FPS Igual a 10 ¿No? Entonces le pido Que me haga un GIF De Anim Pero con 10 cuadros Por segundo Y vean Cómo se ve Se ve mucho Más feo ¿No? Se ve mucho Más lento Porque solo Me está mostrando 10 cuadros Por segundo Y el ojo humano Alcanza a distinguir Cómo va cambiando Cada cuadro ¿Sí? Entonces bueno Pero También hay que aprovechar Porque podemos Utilizar esto Para crear animaciones Más rápidas O más lentas O sobre todo Para hacer que realmente Los cuadros Por segundo De aquí Si nos fijamos En las unidades De Cómo va cambiando El tiempo En nuestros objetos Podemos utilizar FPS Para hacer que El tiempo De las cuadras Si corresponda A la frecuencia real ¿Sí? Eso es un problema De cómo convierten Las unidades Etcétera Etcétera No voy a andar En él Porque no es interesante Por el curso Pero se podría hacer ¿No? Y también pueden Ustedes guardar La animación ¿Sí? Ustedes pueden guardar La animación ¿Cómo? Poniendo un string Con el nombre Para guardar O con el nombre A guardar Entre Anim Y FPS ¿No? Entonces si yo pongo GIF Anim Prueba Punto Prueba Punto GIF Y luego el FPS Esto lo va a guardar En un archivo Que se llame Prueba Punto GIF ¿Sí? Vamos a correr Esto Poner FPS Igual a 30 Es algo que Hace que se vea Muy bonito ¿Ven? Hace que se vea Muy muy fluido Los 30 cuadros Por segundo Es más o menos Un estándar Y es una buena Manera Para visualizar Su computador ¿Sí? Para visualizar La animación En su computador Lo mejor sería Que pudieran hacer 60 cuadros por segundo Pero eso luego Es muy demandante Entonces con 30 cuadros Por segundo Es suficiente Entonces si yo me voy Aquí a los notebooks Y veo aquí Mi directorio De la carpeta Donde estoy Y las cosas Que tengo Ven que aquí Existe Prueba Punto GIF ¿Sí? Que es lo que acabo De generar Y si lo abro Por acá Me enseña La animación ¿Sí? Guarda en este Prueba Punto GIF La animación Que acabamos De generar Entonces Vean lo sencillo Que fue generar Un GIF Y guardarlo ¿No? Esta es una De las grandes Ventajas Del paquete Plots Entonces Obviamente Lo que les comentaba El GIF Se guarda En la misma Ubicación Donde está Mi notebook Y podemos Utilizar Nosotros También Esta propiedad De hacer Gráficas O hacer Animaciones Para graficar Ya no Un solo No solo Un punto Sino una Función Que se iba Cambiando ¿No? Entonces Para esto Nos servite Pues para graficar Cosas como Ondas ¿Sí? O funciones Que cambien Con el tiempo Entonces Yo voy a Firmar una función Que se va A llamar Onda viajera Que va a ser Una función Que depende De x Y depende De t ¿No? ¿Cómo va a ser Esa función? Pues va a ser El seno De 2 por pi Por x Menos t Entre 2 Pi 2 por pi Por x Menos t ¿Sí? Esta es la función Sinc O la función Seno de x Entre x Pero con x Menos t En lugar de x Nada más ¿No? Entonces yo lo defino Y nuevamente ¿Qué hago? Pues defino Un tiempo final De 3 Defino Que c Igual van a ser 100 cuadros Por segundo Y defino Ahora el intervalo En los que voy a graficar El intervalo En los que voy a graficar La función Onda viajera ¿Sí? Intervalo De valores De x En los que voy a graficarla ¿No? Entonces Este valor De x No lo defino Dentro del ciclo O no lo pongo Dentro del ciclo Porque no va a cambiar En cada cuadro ¿Sí? El dominio De mi gráfica Siempre va a ser Igual en cada cuadro Lo único que va a pasar Es que la función Se va a mover Pero mi dominio En x O mis puntos En x Van a ser iguales ¿Sí? Lo único que va a variar Es t ¿No? Entonces bueno Defino mis x Que son un rango Que yo voy a escoger Que vaya desde Menos 1 Hasta 3 Y que tenga 200 puntos ¿No? Entonces bueno Defino eso Y ahora si hago Mi ciclo for Con animate Anim es igual a Arroba animate Para t En el rango Desde 0 Hasta tf Con longitud c O sea con c cuadros Pues voy a Voy a ir generando Mi gráfica ¿No? Entonces Las y Están dadas Por mi función Onda viajera Y esas si cambian En cada cuadro ¿No? Las y Como la onda viajera Depende de t Si van a cambiar En cada cuadro Entonces t Está dado por el ciclo for Y las x Van a variar En el arreglo range ¿No? Entonces mis y ¿Quiénes van a ser? Van a ser El arreglo que contiene A la función Onda viajera Aplicada a cada x En x Para ese tiempo ¿Sí? Para esa t Para t en este rango Entonces primero Lo va a generar Para t igual a 0 Va a generar Para todas las otras x ¿No? Luego para el siguiente t Lo va a generar Igual para todas las x Y así Y me va a ir haciendo La gráfica ¿No? Le pido aquí Que me haga el plot Que le ponga este título Le digo que t Sea igual a Redondeado El tiempo ¿Sí? Con round Redondeo t Si quieren Esa hay que aclararlo De una vez Round Es una función Así que no queremos Ponerlo round T T Como Dígitos Igual a 2 Esa es la función Que redondea La variable t Para tener Solo dos cifras Decimales ¿Sí? Y ya eso va a ser Mi título ¿No? En mi título Voy a decir Función animada T Igual a Redondeado t A dos dígitos ¿Sí? Que mi Pues obviamente Mi eje x es el eje x Mi eje y es el eje y Y pues Fijo los límites ¿No? Fijo los límites de x En Menos 1 3 Que es donde estoy graficando Y los límites de y En Menos 1 1 Porque yo sé que ahí va a estar La imagen De mi función Entonces bueno Corremos esto Nuevamente va a tardar un ratito En lo que se genera este objeto Anim Vamos a esperar Vamos a esperar ¿Sí? Entonces dependiendo de que tan moderna sea su computadora Esto va a tardar Poco o mucho No se desesperen ¿Sí? Yo tengo la fortuna de tener una computadora Más o menos moderna Y por eso no tarda tanto tiempo ¿Sí? Pero es común que sus computadoras Puedan tardar un poco más de tiempo Si no son tan recientes Entonces bueno Ya terminó Nos regresa esta cosa que dice Animation Que no nos sirve de nada Y ya después hacemos esto ¿No? GIF Anim Y le doy los cuadros por segundo Entonces Wow ¿No? Ahí está Me va generando El cuadro Donde veo como la función Se va desplazando para acá Y el tiempo donde estoy ¿No? Entonces vean que bonita onda O que bonita función Y como se va desplazando Así a un lado Entonces Ya Esa es toda la magia ¿No? Vamos generando cuadros De la animación En cada tiempo Entonces Para el caso en particular De las ecuaciones diferenciales Nosotros también podemos Iterar las posiciones Que ya se encuentran En un arreglo ¿Sí? Aquí lo que hacíamos fue Ir generando las posiciones En cada entrada En cada En cada iteración Del ciclo for Pero si ya tenemos Las posiciones En un arreglo Si Y no las queremos Generar en cada paso Pues podemos hacer eso también ¿Sí? Entonces vamos a definir igual C igual a 100 Que van a ser los cuadros Mis tiempos Un rango que va Desde 0 hasta 1 De longitud C Y mis posiciones Que sea la función Exponencial De menos 4T Para T en tiempos ¿Sí? Entonces Estas van a ser Mis posiciones Mis posiciones en X Que voy a ir graficando ¿No? Entonces hago nuevamente El ciclo for con Anim igual a Animate al principio Para I en 1 hasta C ¿Sí? Aunque mis tiempos Sean estos Yo sé que I va a ir Desde 1 hasta C Porque necesito I como un índice Que va a permitir Acceder a tiempos Discretos Y a las posiciones Discretas ¿Sí? Entonces Hacemos Desde I igual a C Hacemos el scatter O hacemos la gráfica ¿De quién? De el tiempo El tiempo Y la posición ¿Sí? Vamos recorriendo Las posiciones Entonces Esto tiene Le voy a cambiar Le voy a utilizar Este argumento Que se llama MarkerSize Igual a 20 Para que MarkerSize Nos dice De qué tamaño Es la bolita Que nos grafica Nos permite cambiar El tamaño De la bolita Que grafica scatter Y bueno Le pongo título Lo que sea Fijo los ejes Acuérdense que Siempre fijan los ejes Y al final Hago el gif ¿No? Y me regresa esto ¿Sí? La posición Va decayendo Como un exponencial ¿Sí? Y vamos graficando La posición En cada tiempo Noten que la animación Se ve muy fluida Porque estamos Haciendo 100 cuadros ¿No? C es igual a 100 Y aquí tenemos 100 cuadros De la animación Y ya Entonces Todas estas herramientas Les permiten Generar animaciones Muy bonitas ¿No? Y de una manera Muy sencilla Solo hacemos Un ciclo for Donde dentro del ciclo En cada iteración Generamos el cuadro De la animación Que queremos ¿Sí? Bueno Entonces Antes de que nos vayamos A los ejercicios Que van a hacer con esto Solo les quiero comentar Que animate O sea Hacer arroba Animate Y cualquier otro comando De Julia Que ustedes trabajen Que comience Con un arroba Es algo que en Julia Se llama Un macro ¿Sí? Macro Como así Como en macroscópico Macro Un macro Es una herramienta Mágica O sea Entre comillas Mágica Porque no es mágica Sino solo muy sofisticada Que lo que hace Es convertir Código de Julia En otro código Que hace algo Ligeramente distinto ¿Sí? O sea Esto de Arroba Animate Convierte el código Del for En otro código Que hace Lo que queremos ¿Sí? Que genera los cuadros De la animación ¿Sí? Entonces Hay varios macros Que después vamos a utilizar Y que les voy a enseñar Para que puedan medir Cosas interesantes Puedan hacer cosas interesantes Con su código Por el momento No es importante Pero después vamos a ver Cómo se pueden generar Esos macros ¿Sí? Bueno Entonces ¿Qué tienen ustedes que hacer Ahora que ya les enseñé Cómo animar? Pues ahora sí Se vienen los ejercicios De resolver los sistemas De mecánica clásica Que les había mostrado ¿No? Entonces si quieren Vamos a Aclavar aquí Vamos ahora Resolver Sistemas De mecánica Para obtener Las trayectorias Las coordenadas Como función Del tiempo Y realizar Una animación De la Trayectoria De nuestros Objetos ¿Sí? Entonces Aquí empiezan Los ejercicios ¿Sí? Entonces ¿Qué es el ejercicio 2? Pues el ejercicio 2 Es que utilicen La función Euler vectorial Que vimos en la clase pasada Y que era la implementación Del método de Euler Para un sistema De ecuaciones Para resolver El sistema Del péndulo real ¿Sí? Entonces Aquí Esperen Esto está mal Vamos Déjenme corregirlo Entonces Quiero que grafiquen Cómo cambia el ángulo El ángulo Teta Como función Del tiempo Así como La velocidad B B sub Teta Como función Del tiempo ¿Sí? Quiero que hagan Una animación De la trayectoria Del péndulo Y En menos Es solamente El primer inciso ¿Sí? Tienen que resolver Eso Pues justamente Usando condiciones Iniciales Arbitrarias O sea Escogidas por ustedes Las que ustedes Prefieran Aquí vamos a aclarar Si quieren Arbitrar ¿Qué significa Arbitrarias? Escogidas por ustedes Pero que tengan Sentido físico ¿Sí? ¿Qué quiere decir Que tengan sentido físico? Pues Que tengan sentido físico Es que realmente Representen a un sistema ¿No? A un sistema Que se va a mover Por ejemplo Que no sea cero La velocidad Y ángulo inicial La velocidad inicial Y el ángulo inicial ¿No? O sea Que no empiecen en cero Tanto la velocidad Como el ángulo Porque entonces No se va a mover ¿No? Entonces Por favor Que la velocidad inicial Y el ángulo inicial Sean variados ¿Sí? Que tengan distintos valores Entonces Resuelvan Utilicen eso Utilicen las condiciones Iniciales Que quieran Y No solo las condiciones Iniciales Usan condiciones Iniciales Y Valores De parámetros Arbitrales ¿Sí? O sea La longitud del péndulo Y cualquier otra cosa Ustedes lo pueden escoger ¿No? Tanto las condiciones Iniciales Como la longitud del péndulo Y todos esos parámetros Ustedes los pueden escoger Solo Fíjense que tengan sentido Etcétera Etcétera ¿No? Y ya Entonces Después ¿Qué quiero que Ya que lo resuelvan Para un sistema particular ¿Qué quiero que hagan? Quiero que fijen Gamma en un valor pequeño Y quiero que resuelvan El sistema Para distintos valores De la longitud del péndulo L ¿Sí? Quiero que vean Cómo cambia el movimiento Al cambiar la longitud Y que hagan una animación Donde comparan Distintas longitudes Del péndulo Con las mismas condiciones Iniciales ¿Sí? O sea que El ángulo Y la velocidad inicial Salen iguales Pero que Tengan distintas longitudes Del péndulo Y vean Que pasa en el sistema Si los periodos Del péndulo Son iguales Etcétera En el inciso 3 Quiero ahora Que fijen La longitud del péndulo En un valor pequeño Y lo que quiero Es que Bueno en lugar Ni siquiera tiene que ser pequeño Simplemente en un valor Dado El que ustedes quieran Y quiero que ahora Cambien Quiero que cambien A ver el parámetro De la resistencia Gamma ¿Sí? Y quiero que respondan Igual De un minuto Porque eso está mal escrito Ya Una disculpa Entonces Después de que Quiero que lo que hagan Es ahora Varíen gamma Y que hagan Obviamente Que vean Cómo cambia El movimiento Al cambiar dicho parámetro Y hagan una animación Donde comparen Distintos valores de gamma Con las mismas condiciones Iniciales ¿Sí? O sea que vean Distintos valores de gamma Las mismas condiciones iniciales Y cómo es distinto El movimiento Para cada valor de gamma ¿No? Entonces bueno Para el inciso 4 Que aquí está marcado Como el inciso 3 Perdón Este es el 4 Y este es el 5 Quiero que vean Que a diferencia Del péndulo simple Aquí no hacemos Ninguna aproximación De ángulo pequeño ¿Sí? O sea El ángulo puede tener El valor que quieran El ángulo inicial Y el ángulo del péndulo Puede ser el valor que quieran Entonces Quiero que resuelvan El sistema Tomando las condiciones iniciales Donde Theta en el tiempo 0 O sea Theta en el inicial del tiempo Sea más grande Que pi medios O sea ¿A qué corresponde esto? Pues a que se tome En una condición Donde el péndulo No empieza aquí abajo Sino empieza aquí arriba ¿Sí? Por acá arriba Entonces quiero que resuelvan El sistema Para el Condición inicial De que el péndulo Empiece arriba Y vean Qué pasa con la trayectoria Ya por último Quiero que Recordando Que la energía potencial Y la energía cinética Para el sistema Se escriben de esta forma La energía cinética Depende de la velocidad ¿No? De la velocidad al cuadrado Y la energía cinética Depende solamente De la posición Que están dadas Por estas fórmulas Que le den un valor Arbitrario a M Y O sea M igual a 1 M igual a 2 No importa Y que grafiquen La energía cinética Y la potencial Como función del tiempo ¿No? Y después Que además De la energía cinética Y potencial Que grafiquen La energía mecánica Total ¿No? Que por si hace falta Aclararlo Vamos a aclararlo aquí Que la energía mecánica Total Pues es K Más B Espérame Por favor Voy Voy La energía Mecánica Total ¿No? K Más B Si quieren Déjenme cambiar Esto Para acá Ahí está ¿No? Y bueno Ya que grafiquen La energía mecánica Total Quiero que vean Si la energía mecánica Se conserva ¿Si? Si la energía En cada paso Del tiempo Siempre tiene El mismo valor Entonces bueno Resuelvan este ejercicio Les va a tomar Algo de tiempo Pero está fácil Si ya tienen Su función De Euler Vectorial ¿Si? No debe tomarles Demasiado tiempo Ya en mil minutos Nada más Por favor Ya perdón Solamente quería corregir Que la función De la clase pasada No era Euler Vectorial Era Euler Beck ¿Si? Digo Yo supongo que No se confundían tanto Pero para que no se confundan más Es Euler Beck ¿No? Para el ejercicio 3 ¿Qué quiero que hagan? Pues nuevamente Quiero que resuelvan Un sistema interesante Pero ya no quiero que sea El sistema Ya no quiero que sea El siguiente sistema ¿No? Quiero que Resuelvan ahora El tiro parabólico Como función del tiempo ¿Si? El sistema del tiro parabólico Pero aquí me falta aclarar Parabólico Con resistencia Con resistencia Al aire lineal ¿Si? Quiero que resuelvan El sistema del tiro parabólico Con resistencia Al aire lineal Que grafiquen Las componentes X de T Y X de Y Como función del tiempo Que grafiquen También la trayectoria Completa X de Y de T Y que hagan Una animación De la trayectoria ¿Si? O sea Obviamente Quiero que utilicen Condiciones iniciales Arbitrarias Y de parámetros También que sean Arbitrarias Las que ustedes quieran Pero que tengan Sentido físico ¿No? Por ejemplo Que no sea 0 La velocidad de inicial En ambas componentes Y que ambas coordenadas Si inician en 0 ¿Si? O sea Recordando el sistema Que tenemos aquí Ambas coordenadas Inician en 0 ¿No? Entonces Para que sea un tiro parabólico Por favor Escojan que aquí Todo empiece en 0 Y que la velocidad inicial No sea 0 ¿No? Entonces Resuelvan ahí El tiro parabólico Con resistencia Al área lineal ¿No? Quiero que Tomen velocidad Bueno eso es para El primer inciso ¿No? Con las condiciones Que quieran Luego para el segundo Inciso Quiero que ahora Tomen velocidades Iniciales Que sean Coseno de alfa Seno de alfa Con alfa Un ángulo Que va a estar Entre 0 Y pi medios Y lo que Quiero es que Encuentren Numéricamente A que valor De alfa Se logra El máximo Rango ¿Si? A que valor De alfa La trayectoria Llega más lejos En el eje X O sea Para que valor Del ángulo De la condición Inicial Aquí está El ángulo De la condición Inicial Digamos Para que valor Del ángulo Se llega más lejos En el eje X Este punto De acá Está más alejado ¿Si? Perdón Este Quiero que Resuelvan eso Y ya ¿No? Entonces Aquí no tienen Que hacer Este No tienen Que hacer Nada de Maximización Ni minimización No tienen Que Hacer Nada de Minimización O maximización Simplemente Deben De Resuelven El sistema Para Distintos valores De alfa Quiero que Simplemente Resuelvan el sistema Para distintos Valores de alfa Y hagan La gráfica Bueno más En lugar De hacer La gráfica Calculen El rango Y digan Cuál Lo maximizas Entonces Hay varias Maneras De calcular El rango Yo espero Que O sea El rango Simplemente Es Justamente Cuando A que X Dete Distinto De 0 Le corresponde Cuando Y Dete Es igual A 0 Entonces Ya Eso es Eso es lo que Tienen que hacer Simplemente Tomar Estintos valores De alfa Calcular Cuál es la distancia Entre el eje X Y el eje Y Cuando Y es igual A 0 Y digan Cuál lo maximiza Cuál es el valor Máximo Que más Quiero que hagan Quiero que fijen La masa Y la condición Inicial Y que ahora Lo resuelvan Para distintos valores De la constante B Ahora quiero que Fijen la condición Inicial Y quiero que Cambien la Fricción O la constante De la fricción Y quiero que vean Obviamente Cómo cambia La trayectoria Y por último Quiero que Hagan lo mismo Que en el caso Del péndulo Simple Que es que Fijen la energía Potencial y cinética B y K Para el sistema O que la calculen Están dadas Por estas fórmulas Que está aquí abajo Y quiero que Grafiquen Pues la energía Cinética Y la potencial Como función Del tiempo Y que también Grafiquen La energía Mecánica Total Y me respondan Justo si La energía Mecánica Se conserva ¿Si? Entonces Bueno Ya ustedes Tendrán que hacer eso Y por último Pues el ejercicio 4 ¿En qué consiste? Pues que Realicen otra vez Todo el ejercicio 3 Esto está Repetido Perdón Todo el ejercicio 3 Pero ahora Para el tiro Parabólico Con resistencia Al aire Cuadrática ¿No? O sea Que vuelvan a hacer Todos estos cálculos Y todas estas soluciones Pero para La resistencia Al aire Cuadrática Entonces Bueno Espero que Les encuentren Emocionante Y divertido Ir y realizar Todas estas operaciones No va a ser Tan tardado Ni tan largo Si ya tienen Definida su función Euler vectorial Solo tienen que ser Ahí ingeniosos Y divertirse ¿Si? Espero que las animaciones Les gusten Etcétera Entonces Bueno Ya que hayan Hecho eso O ya que se hayan Divertido Y les haya parecido Fascinante Que el método Deiler Es un sistema Muy bueno Y muy importante Quiero que Pues veamos Cuáles son los límites De dicho método Si Sé que ahorita Deben de estar Emocionados O les debe parecer Muy padre Que el método De Euler Pueda hacer Todas esas cosas Sin embargo El método De Euler También pues Tiene muchos límites O tiene los límites Muy marcados ¿Si? Tiene límites Muy bien definidos Entonces El método De Euler O de Euler Puede graficar De manera muy grave ¿Si? Puede fracasar De manera Perdón Puede fracasar De una forma Muy muy grave Y muy fea ¿Si? Lo más curioso Es que Pues justo fracasa O tiene problemas Para sistemas simples ¿Si? Para sistemas muy sencillos ¿No? Para sistemas más sencillos De los que les acabo De dejar ¿No? Entonces Consideran el sistema De un péndulo simple ¿No? En el que tomamos La aproximación Donde el seno de teta Es igual a teta O sea De ángulo pequeño Si quieren La aproximación De ángulo pequeño Seno de teta Igual a teta Y pues en ese caso Van a llegar A la siguiente Ecuación diferencial ¿Si? Entonces aquí Si quieren Vamos a considerar Que el péndulo simple Sin resistencia Del aire Sucede esto ¿No? Entonces la ecuación Diferencial Que se tiene que resolver Es esta La segunda derivada De teta Respecto al tiempo Más g entre l Por teta Es igual a cero ¿Si? Si definimos La velocidad en teta Como la derivada De teta Respecto al tiempo Se convierte En el siguiente sistema De ecuaciones lineales ¿No? La derivada de teta Es la velocidad en teta Y la derivada de teta Que es la segunda derivada De teta Respecto al tiempo Es Menos g entre l Por teta ¿Si? Así convertimos Este sistema En un sistema De ecuaciones diferenciales De primer orden ¿No? Quiero que vean Que este sistema O esta ecuación Es lo mismo Que un oscilador Armónico simple ¿No? Un péndulo simple Pues también es un oscilador Armónico simple Entonces bueno Vamos nosotros A resolverla Con nuestro método De Euler vectorial ¿Si? Con el Eulerbeck Entonces Yo aquí tengo Mi método El Eulerbeck Que yo programé ¿No? No voy a entrar En detalles Sobre como se hace Ustedes pueden revisarlo Pero pues Defino mi arreglo De tiempos ¿No? Que es el tiempo inicial Al tiempo final Que va Con step En un paso h Defino aquí Mi Dim O mi dimensión Que pues es la longitud De x Y cero O sea Dim es ¿Cuánto es el tamaño Del sistema de ecuaciones? Que me lo va a dar El punto inicial ¿No? Si quieren aquí Declarlo Dim es El tamaño Del sistema De ecuaciones Que es igual A la longitud De la condición Inicial ¿No? Pues defino Una n Que es Cuantos tiempos Tengo Defino Mis x Cuantos Que son Unos ceros De n Por dim Que es Una matriz Donde voy a ir Añadiendo ¿No? Entonces aquí Podemos aclarar Si quieren Perdón Perdón Para x ¿No? Para los vectores Me voy aguardando Más de mis vectores x En cada paso Del tiempo Entonces ya Pues obviamente El primer vector Que voy a añadir El x 1 Coma Dos puntos O sea En cada paso Del tiempo Como Ringlones Entonces añado Después mi condición Inicial Como el primer Renglón Entonces el primer Renglón El 1 Coma Dos puntos Pues es el x Cera ¿No? Y después ¿Qué hago? Pues desde Y igual a 1 Hasta 2 N Pues calculo El siguiente Término Con la fórmula De Euler x Y El renglón Y va a ser ¿Quién? El renglón Y menos 1 Más H Multiplicado Por la función F Que es un Argumento De mi Función Euler-Beck Evaluada En el Y menos 1 Más El tiempo En el Y menos 1 ¿Sí? ¿Y qué me va a regresar? Pues esto me puede regresar La tupla De los tiempos Y Las x Entonces bueno Ya que tengo mi función Euler-Beck Yo puedo ahora Definir una función Que sea El péndulo simple Con Euler ¿Sí? ¿Qué parámetros Va a tomar mi función? Pues va a tomar L La longitud del péndulo Mi condición inicial Mi tiempo inicial Y mi tiempo final ¿No? Y mi paso Y mi paso H Entonces ¿Qué hago dentro de mi función? Lo primero que hago Es definir La función ¿Qué es el péndulo simple de ecuaciones? Entonces aquí La defino como péndulo simple de teta Y aquí pongo Teta es un vector Cuya primera entrada Es Teta Y la segunda Es la velocidad En teta ¿Sí? Entonces teta es un vector Teta con mayúsculas Donde la primera entrada Es el ángulo teta Y la segunda Es la velocidad En teta ¿No? Entonces ¿Qué me va a regresar? Pues me va a regresar Lo que Lo que describe El sistema de ecuaciones diferenciales ¿No? Me va a regresar la deriva Entonces lo que va a regresar En primer lugar Es B teta Lo que corresponde a teta Lo primero es B teta Y lo siguiente es Menos g L Entre teta ¿No? Entonces aquí lo que hago ¿No? La función Esa es la Derivada de teta Y la derivada De la velocidad ¿No? Entonces la derivada De teta Sabemos que es La velocidad Y la derivada De la velocidad Es menos 9.8 Entre L Por el seno de teta Que aquí No lo estoy especificando Cuál es L Como argumento aquí Pero L ya está definido Desde acá arriba ¿Sí? Entonces Ya que defino Esta función Péndulo simple Ahora si procedemos Acá Calcular La solución Utilizando Euler Ya definí esta función Y ahora la vamos a correr ¿Sí? Entonces yo defino ahora Que mi L O mi longitud del péndulo Va a ser 10 Que mi parámetro Ay perdón Esto gama No aquí no hace nada Que mi parámetro L es igual a 10 Que mi condición inicial Es que el ángulo Sea pi entre 8 Y que la velocidad Es cero Entonces aquí pongo Teta es igual a Pi entre 8 Que es igual a 22.5 grados Velocidad en teta Es igual a cero ¿No? Mi tiempo inicial Que va a ser cero Mi tiempo final Que sea 30 En las unidades Que yo quiera Que mi paso sea 1 por 10 A la H sea 1 por 10 A la menos 1 Y ya ¿No? Ya después de eso Defino que mi variable Tiempos Y mi variable X Pues va a ser lo que Va a regresar Me esta función De péndulo simple Entonces lo corremos Se va a tardar Un ratito Porque hacer los cálculos No es tan fácil Y ya Ya nos regresamos Aquí está Entonces ya que me regresó Los tiempos Y las X Pues puedo graficar La primera Las X Donde yo sé Que la primera columna Que es esto Que está aquí Corresponde al ángulo Del péndulo Y la segunda columna Corresponde a la velocidad ¿No? Las puedo graficar Como función de los tiempos O del tiempo Entonces Vean que pasa Cuando la grafico O que sucede El péndulo Empieza con esta amplitud Chiquita Y crece ¿Si? Empieza a crecer La amplitud Del péndulo Eso no es normal Eso no está bien ¿Si? Eso es claro Que no debería pasar En un péndulo simple Sabemos que la solución Es que el péndulo No crece en amplitud El péndulo se mantiene En la misma amplitud ¿Si? Entonces Si uno no obtenía Crece en amplitud Lo que claramente Debe de estar ¿Si? ¿Qué pasa si graficamos Ahora el espacio fácil? Si graficamos ahora Los ángulos Como Si graficamos los pares Teta Bt Este espacio fácil Pues lo que vemos Es que no es una trayectoria Cerrada ¿No? Sino que parece Es una espiral En el que Vamos creciendo Desde adentro Hacia afuera ¿No? ¿Cómo sabemos Que vamos creciendo Desde adentro Hacia afuera? Pues porque aquí Se ve que Teta y B Van aumentando Entonces Tanto Bteta Deben de ir de adentro Hacia afuera Hacia afuera Creciendo ¿No? Porque conforme Van alejándose Del origen Van creciendo Los dos Si hacemos ahora La animación De la posición Del péndulo En la cual Sabemos que Menos L Por el seno De teta Por el seno Del ángulo Y menos L Por el coseno Del ángulo Son las posiciones En La posición En X Y la posición En Y Y esta es la cuerda Aquí graficamos Simplemente La masa Del péndulo Y aquí Graficamos La La cuerda Como una línea Entre el origen Y la masa Con plot Fijamos Los límites De X En menos L Y los límites De Y En menos L Por 1.2 Y en el origen Y ya Hacemos la animación ¿Qué se obtiene? ¿O qué es lo que Observamos? Pues que empieza A aumentar En amplitud ¿No? Cada paso Del tiempo Empieza A irse Más lejos El péndulo Y nosotros No esperamos eso ¿No? Debería empezar así Empieza aquí Muy chiquito Y la amplitud Empieza a aumentar Y aumentar Y aumentar ¿Sí? Entonces Es claro Que el método No funciona De manera correcta ¿Sí? O sea Esto no es Lo que debería Estar pasando ¿Y cómo podemos Todavía ver Más drástico? ¿Cómo se puede Más drástico Este fenómeno De que no funciona Bien? Si graficamos La energía cinética Y la potencial ¿No? Entonces Queremos que Vamos a definir Que la masa Es igual a 1 La energía cinética Es M Por 9.8 Por 1 Menos el coseno De teta Para las tetas En la primera columna De x ¿No? Y ya Si hacemos la gráfica Vean cómo La energía cinética Es la que está Aumentando muchísimo ¿No? Las dos aumentan Pero veamos cómo La energía cinética Aumenta drásticamente ¿No? Y si definimos La energía mecánica Total Como la suma De la energía potencial De la energía cinética Y identificamos La energía mecánica Total Como función del tiempo Veamos cómo Aumenta muchísimo ¿Sí? Muchisísimo Aquí podemos ponerle Como etiqueta En Y Aumenta en el tiempo Entonces la energía No se conserva ¿Sí? Aquí la energía Parece que no se conserva Entonces Eso vamos a aclararlo Una vez Pareciera Que la Energía Mecánica No se conserva Lo que sabemos Si debería De pasar Entonces Queda claro Que la solución Obtenida por el método Deweiler No funciona ¿Sí? Tiene un error Demasiado grande Entonces ¿Qué hacemos Porque si la solución Del método de Weiler No nos da lo que Nosotros buscábamos O lo que nos gustaría Pues lo que tenemos Que hacer ahora Es considerar Otros métodos ¿Sí? Y lo que es lo que Vamos a ver A continuación Vamos a ver Otros métodos Para ecuaciones Diferenciales Ordinales Denme un minuto Por favor Ya Gracias Una disculpa Es que tuve que Ahorita Parar un poco La grabación Pero vamos a regresar Entonces ya Como el método De Weiler No funciona bien Para este tipo De ecuaciones Diferenciales O para La ecuación Diferencial Depende de lo simple Tenemos que considerar Otros métodos Sencillos O simples Para ecuaciones Diferenciales Ordinarias Que nos permitan Resolver el sistema ¿Sí? Entonces vamos a ver Métodos que Son sencillos Y que son modificaciones En realidad Del método De Weiler O de Weiler Que nos van a servir Para resolver El péndulo simple Y otros sistemas Que en principio Fracasan ¿Sí? Entonces Vamos a empezar Con un método Que es el método De Weiler Cromer ¿Sí? Entonces la primera Modificación sencilla Que podemos realizar Para el caso Un solo sistema De dos ecuaciones Diferenciales De la siguiente forma ¿Sí? O sea Este método De Weiler Cromer No se puede hacer Para cualquier Sistema De ecuaciones Diferenciales Sino para dos Sistema De dos ecuaciones Que son de esta forma ¿Sí? La derivada de x Es una velocidad Que depende del tiempo Es b de t Y honorable b Y la derivada de b Es f ¿No? Una función f Que depende de x Y de t ¿Sí? Que no depende de b Solo depende de f Solo depende de x Y de t Entonces cuando El sistema De ecuaciones Diferenciales Es de esta forma Pues podemos utilizar Un método Distinto ¿Sí? Estas son las Ecuaciones diferenciales Que obtenemos Para el péndulo simple ¿No? Por ejemplo Lo que tenemos acá Es que Pues la derivada De teta Es b Y la derivada De b Solo depende de teta ¿Sí? No depende de b Entonces Entonces Este sistema De ecuaciones Que tenemos aquí Es equivalente O es lo mismo Que el que tenemos En el caso De el péndulo simple ¿No? Entonces ¿El método ¿En qué consiste? En que primero Lo que hacemos Es actualizar La velocidad Utilizando el método De eul ¿Sí? Déjenme aquí En el Un subíndido Entonces Lo primero que hacemos En nuestro método Es que bi La velocidad En el paso I La hacemos Igual a bi-1 Más h veces F de x Y menos 1 Coma T de Y menos 1 ¿No? Ti subí menos 1 Entonces Primero actualizamos La velocidad ¿Sí? Y ya que actualizamos La velocidad Utilizamos La nueva velocidad Para actualizar La posición ¿Sí? Y la actualizamos También con un paso Del método De euler ¿No? De euler Entonces Ya que hicimos bi Y ya que tenemos Bi Ahora si actualizamos Para obtener xy ¿Sí? Entonces Primero se actualiza La velocidad Y luego se actualiza La posición A diferencia De el método De euler Donde actualizamos Las dos al mismo tiempo ¿Sí? Primero la velocidad Y después la posición Entonces Este es el método De euler Cromer Si le dan click Aquí Les voy a mandar A la página De wikipedia En inglés Donde pueden Revisar más Sobre el método ¿No? Entonces Bueno Ese es el método De euler Cromer Como les comentaba Y ¿Qué es lo que Tienen que hacer? Pues ahora tienen Que ustedes Que implementar Una función Euler Cromer Que tome Su función F de acá La x inicial La velocidad De iniciar El tiempo Y el tiempo Final Y el paso Y que resuelva La ecuación Diferencial Que está dada Por este sistema ¿Sí? Con las condiciones Iniciales Que x de t Cero Pues es x Cero B de t Cero Es v Cero Tf Es el tiempo Final H es el tamaño De paso ¿No? Y recuerden Muy bien Que para este método F es una función Aquí en el cuadrado Nos va a regresar los tres arreglos correspondientes a los tiempos, las posiciones y las velocidades ¿Sí? Entonces hay que usar el método de Euler Cromer para eso O de Euler Cromer para eso Entonces Después de eso Quiero que ustedes utilicen Además su función Euler Cromer Para resolver el péndulo simple ¿Sí? Ya que lo hayan resuelto Y lo hayan implementado Quiero que lo utilicen Para resolver el péndulo simple Y comparen los resultados Con el método de Euler normal ¿Sí? Vean si se siguen dando Estos fenómenos Donde El espacio-fase Va creciendo O donde la amplitud va cambiando Etcétera, etcétera ¿Sí? Por favor Quiero que comparen Cómo Cómo es la solución Con Euler Cromer Y cómo es la solución Con Euler normal ¿No? Y también Pues si pueden Resuelvan la ecuación De un oscilador armónico Que está dada por esta ecuación ¿Sí? Es la misma ecuación Que la del péndulo Simplemente que ahora Es para una posición En X nada más ¿Sí? No es para un ángulo Sino para una posición En X Llega a una animación También Etcétera, etcétera ¿Sí? Grafica de espacio-fase Y de energía ¿No? Entonces bueno Ese es el primer método nuevo Que ustedes tienen que revisar Euler Cromer Que acuérdense Que es un método Muy particular Para esta clase de ecuaciones ¿Sí? Sistemas de ecuaciones De dos variables Nada más ¿No? Entonces Es muy particular Solo se puede hacer para eso Y eso es una cosa muy chafa ¿Sí? Eso es una desventaja Del método ¿Sí? Una desventaja De ese método Es que solo La podemos utilizar Para ecuaciones De una forma específica ¿No? De la forma que estaba Ahí arriba descrita Esto es suficiente Para nosotros ¿Sí? Porque Dicha forma Encaja con la mayoría De las ecuaciones De movimiento ¿Sí? O sea Esta forma Que está acá Es la forma Que tienen muchas De las ecuaciones De movimiento Que trabajamos ¿No? Entonces Es posible Extender ese método Para sistemas De ecuaciones Más grandes Actualizando primero Todas las velocidades Y luego usando Esos valores Para todas las posiciones ¿Sí? Sin embargo O sea Igual nos gustaría Tener otros métodos Que Déjenme corregir acá Métodos Otros métodos Mejores Que el de Euler Que Nos permitirán Resolver un sistema De ecuaciones Diferenciales Arbitrario ¿No? No solo uno De la forma de arriba Sino uno El que sea Para las dimensiones Que yo quiero ¿No? De la forma que sea Para las dimensiones Que yo quiero Entonces Recordando La forma general De un sistema De ecuaciones Diferenciales Que es La derivada De un vector X Como función Del tiempo Es igual A otra función Vectorial De la misma Dimensión Evaluada En el vector XT Coma T Sabemos Que el método De Euler La discretiza De tal forma Que X De T Más H Se vuelve Igual a X De T Más H Vezes El vector F ¿No? Entonces Este método De Euler Se deriva De hacer Una integración De esta función En la que Aproximamos Esta función F Como una Integral Rectangular Evaluada Abajo Una integral Rectangular Hacia abajo ¿Si? Una mejora De hacer Eso Es utilizar Una regla De integración Rectangular Centrada Y eso Consiste No en Evaluar F En X De T Coma T Sino En el punto Medio ¿Si? ¿En cuál Es el punto Medio? Pues En X De T Más H Medios Y en el T Más H Medios ¿Si? Entonces La regla Se vería De esta forma X De T Más H Se vuelve Igual A X T Más H Vezes F En T Más H Bueno F De X En T Más H Más T Más H Medios ¿Si? ¿Cuál Es el problema Con esto? El problema Es que Nosotros No conocemos X De T Más H Medios ¿Si? T Más H Medios Lo podemos Calcular No hay ningún Problema Pero X De T Más H Medios No es Posible Calcular ¿Si? Entonces Eso nos Genera Un gran Problema ¿Si? Nos genera Un gran Problema Porque no Podemos Entonces Nosotros Utilizar Esta regla ¿Cómo Lo podemos Hacer? Pues Podemos Aproximar Esta cosa Que no Conocemos Esta X De T Más H Medios Utilizando Nuevamente Un paso De Euler ¿Si? Déjame Aquí Euler Mayúscula Entonces Aproximamos Esa X De T Más H Medios ¿Cómo? Como Pues X De T Más H Medios F De X De T Coma T Entonces Ya Sustituyendo Esta expresión O esta aproximación En la regla De aquí Arriba ¿Qué Obtenemos? Que X De T Más H Se debe Igual A X De T Más H Vezes F De X De T Más H Medios F De X Coma T Más T Más H Medios Entonces Bueno Eso se ve Medio Problemático O la expresión Se ve Medio Larga Pero Sin embargo Lo podemos Utilizar De manera Correcta Si Ahora lo podemos Utilizar Sin mucho Problema Si Utilizamos Ahora Los Índices Para Denotar La dependencia Temporal Entonces ¿Cómo Queda? Pues Siguelo El vector X En Y Menos 1 Más H Veces La Función X Evaluada En X Y Menos 1 Más H Medios F De X Y Menos 1 Y En el Tiempo T Y Menos 1 Más H Medios ¿Sí? Denme un Minuto Por favor Ya Una Disculpa Solamente Añadí Algo Para H H H H Entonces Habíamos Quedado En Que Aproximamos El X De T Más H Medios Con Un Paso De Euler Ya Utilizando Esto Podemos Reemplazarlo Aquí Y Con Los Índices Para La Dependencia Temporal Quedaba Así Con Esta Fórmula Entonces Noten Que Así No Queda Muy Claro Y Se Ve Muy Confuso Entonces Lo Pues Es X Sub I Más 1 Más H Entre 2 F De X I Menos 1 T De I Menos 1 Entonces Así Ya Utilizando Esta Variable Oxidiar Podemos Escribir El Método De Esta Forma X Sub I Es Igual A X Sub I Menos 1 Más H Vezes F Evaluada En K 1 Coma T I Menos 1 Más H Medios Pues Aquí Es Un Método Explicito Del Punto Medio O Simplemente El Método Del Punto Medio Nuevamente Si Dan Click Aquí Pueden Entrar A La Página De Wikipedia Donde Se Explica Más Acerca De Cómo Resolver El Método Etc Entonces Bueno Pueden Revisarlo Pueden Entenderlo Pero Está Definido Por Esta Regla Recursiva La Función En El Siguiente Paso Es La Función Medios F De X Y Menos 1 T Y Menos 1 Más Y Luego El Tiempo Evaluado En T Y Menos 1 Más H Medios Esta Es La Regla De Integración Que Se Define Para Esto Entonces ¿Cuál Es El Ejercicio 8? Pues Nuevamente Lo Mismo Que Con El Método De Euler Cromer Ahora Quiero Que Implementen Una Función Punto Medio Vec Con F La Función Vectorial Tal Que Describe El Sistema De Ecuaciones Diferenciales X 0 El Vector De Entradas Y T 0 La Condición Inicial O sea X 0 Y T 0 Son La Condición Inicial TF Es El Tiempo Máximo Que Tenemos La Solución H Es El Tamaño De Paso Aquí Y Pues Bueno ¿Qué Debes Hacer? Pues La Función Debe Implementar El Que Son Los Vectores Etc Etc No Pueden Regresar Esto Como Una Matriz O Como Vector De Vectores Como Ustedes Visten La Primera Sugerencia Es Que Utilicen Una Tupla Para Regresar Ambos Valores Y La Segunda Sugerencia Es Que Utilicen Seros De N L Para Prelocar Una Matriz De Seros De N Por L En La Pueden Guardar Como Renglones Cada Vector X ¿No? Que Es Lo Que Hicimos Acá En El Método Euler Cuando Hicimos Esto De X Igual A Seros De N Coma D M Aquí Prelocamos La Memoria Para Guardar Aquí Como Renglones Todos Los X ¿No? Entonces Tienen Que Implementar Una Función Que Haga Esto Del Punto Medio Vectorial El Método Método Del Punto Medio Para Un Sistema De Ecuación Está Definido Por Esta Regla Entonces Ya Que Lo Hagan Pues Tienen Que Nuevamente Resolver El Repetir El Ejercicio 7 O sea Resolver El Péndulo Simple Y Ver Justamente Usando Ahora Esta Función Y Vean Si Mejora La Solución Respecto Al Método De Euler Cromer O De Euler Cromer Entonces En Principio Si Les Debería De Mejorar Esta Solución Pero Quiero Que Ustedes Hagan El Programa Y Revisen Que Tal Funciona Y Que Tanto Si Mejora Realmente Entonces Bueno Es Otro Método Que Fue Nacer Y Y Ya Por Último Ya Sé Que Ya Son Mil Métodos Y Que Esto Se Está Volviendo Muy Complicado Pero ¿Por qué Les enseño Tantos O por qué Estamos Viendo Tantos De Un Solo Jalón Pues Porque En realidad Las Reglas Son Muy Sencillas Si Si Entienden La Regla Del Método De Euler Implementar La Siguiente Regla No Se Vuelve Tan Complicada Y No Es Necesariamente Muy Difícil Y Puede No Ser Sencillo Si Pero Posiblemente Puede Hacerse De Manera Más O Menos Fácil Entonces Bueno Ahora Vamos A proceder Con El Método De E1 O De G1 Perdón Se me Olvidó Ampliar La Pantela Entonces Siguiendo La Misma Idea Del Método De Punto Medio Podemos Ahora Utilizar La Rueda De Integración Trapezoidal Sobre La Función F Y Obtener La Siguiente Aproximación X En El T Más H Va A Ser Igual A X T Más Un Medio De F De X T T Más F De X T Más H T Más H O sea Va A Ser Un Medio De La Función En T Y Un Medio De Función En T Más H Entonces Nuevamente ¿Qué Pasa? Al no Conocer T Más H No Podemos Evaluar El Lado Derecho De La Expresión Para Conocer Esta Parte De Acá No Podemos Calcular Esto Para Signarse Lo Que De T Más H Entonces Lo Mejor Que Podemos Hacer Es Utilizar Un Paso Euler Para Aproximarlo Aquí Déjenme aclarar En Lado En Lado Derecho De La Ecuación Y Así Obtener La Siguiente La Siguiente Expresión Si Utilizamos Un Paso De Euler Para Aproximar Este Que Obtenemos Pues Que X De T Más H Es Igual A X De T Más Un Medio De F De X T Más F En X T Más H F De X T T T T Más H Entonces Nuevamente Aquí La Notación Se Ve Más Complicada La Perdón K Sub 1 Como K Sub 1 Es X T Más H F T T T ¿No? Entonces Ahora Si Nuestro Método Se Puede Reescribir ¿Cómo? Pues Como K 1 Es Igual A X T Más H F T T X T Más H Es Igual A X T Más Un Medio F F X T T Más F De K 1 Más T Más H Más H ¿No? Entonces Esta regla Ya se puede Evaluar ¿No? Porque Aquí Ya Ponimos X De T Más H En T T T T T K 1 Que Están En T T Y T Y T Más H ¿No? Entonces Nuevamente Si Ahora Utilizamos Índices Para La Dependencia Temporal Pues ¿Qué Tenemos? Pues Que X 1 Es X Y Menos 1 Más H F De X Y Menos 1 T Y Menos 1 Y Que X Y Se Vuelve Igual A X Y Menos 1 Más 1 Medio F De X Y Menos 1 Como T Y Menos 1 Más F De K 1 T 1 T Y Menos 1 Perdón Aquí hay un error Este no es F F De T Y Menos 1 Si No Es F De T 1 Desculpa Y ya Esta es la regla Que tienen ustedes Y con la que Pueden integrar Esta regla De integración Es algo Que se conoce Como El método De E1 O de Hoin No se Bien Como se Pronuncia La T Denme Un minuto Por favor Ya Una Disculpa Entonces Así Está Dado El método De Hoin Entonces Aquí Ya les Reescribí El método El punto Medio De la Misma Forma K Sub 1 Es Igual A X Y Menos 1 Más H Medio Sobre 2 F De X Y Menos 1 T Y Menos 1 Y X Y Ya se Vuelve Igual X Y Menos 1 Más H En este Punto En K 1 T Que vean Que la Fórmula Es distinta Aquí es Mucho Más Larga Para el Método De EON Que Para el Método Explícito Del Punto M Entonces Nuevamente ¿Qué es Lo que Tienen Que Hacer O Que Es Lo que Van A hacer Ya que Conozcan El Método De EON Pues Es Hacer Una Función Hohin Que También Tome Como Argumento Su Función F Su Condición Inicial X Y Su Pues Obviamente Nuevamente Construye La Solución Los Tiempos Y La Solución A La Ecuación X 0 X 1 Hasta X 0 Si Y Las Concejas Son Los Mismos Que Utilicen Una Tupla Para Regresar Los Tiempos Y Los Vectores Solución Y Que Pueden Utilizar Cerros De N Como L Para Predilocar La Matriz Si Entonces Bueno ¿Cuál Es el Ejercicio 7? Perdón El Ejercicio 11 Pues Que Repitan El Ejercicio 7 Pero Ahora Utilizando La Función Jove Y Compara Con Los Otros Métodos Con Cuáles Métodos Euler Cromer Y El De Punto M Entonces Como Ven Aquí Hay Tres Nuevos Métodos Para Resolver Ecuaciones Diferenciales El Método De Hoy Que Es General El Método Explícito Del Punto Media Que Estaba Por Esta Regla Y El Método De Euler Cromer Entonces Bueno Todos Estos Son Tres Métodos Nuevos Y Distintos Muy Parecidos Al Método De Euler Que Les Permiten Resolver Las Eucaciones Diferenciales De Movimiento Entonces En Esta Clase Les Pido Que Ya Que Hayan Entendido Bien Cómo Funciona El Método De Euler Y Cómo Programar La Función Del Euler Vectorial Y Cómo Utilizarla Para Resolver Sistemas Utilicen También Ahora Estos Métodos Para Resolver Otros Sistemas Para Resolver Esos Sistemas Y Que Vean Cómo Es Que La Solución Mejora O Empeora Lo Que Deberían De Observar Es Que Conforme Se Van Tomando Métodos Más Complicados Desde De 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 Geo Van A ver Que La Solución Va Mejorando Cada Vez Más Y Cada Vez Más Se Va Aproximando Más A La Solución Analítica Entonces Lo Va Teniendo Menos Errores Como De Este Tipo Donde Aumenta La Amplitud Etcétera Etcétera Entonces Eso es Lo Que Deberían De Ver Ya De Eso Que Realmente Pase Pues Puede Haber Varios Detalles De Implementar Todos Estos Métodos Y Acudan A Nosotros O A Tanto Lo Ayudante Como A Mí Para Resolver Sus Dudas Sobre Cómo Ir Los Implementando Entonces Eso Va A Hacer Les Deberían De Surgir Muchas Dudas Deberían Tener Muchos Problemas Con Esto Eso Es Normal Nosotros Vamos Estar Ahí Para Asistirlos Y Que Todo Esto Se Pueda Resolver De La Y Va A Ser La Tercera Clase Y Última De Cosiones Diferenciales Que Con Estas Tres Clases Debería Ser Suficiente Para Ver Todo Y Vamos A Hacer Lo Más Con Más Contenido Posible Para Que Les Coste Trabajo Y Puedan Verlo Bien Y Puedan Resolver Sistemas Interesantes La Siguiente Clase Vamos A Seguir Viendo Ejemplos De Mecánica Etcétera Etcétera Entonces Bueno Por el Momento Eso Creo Que Sería Todo Por Favor Acuden A Los Canales De Contacto Estén Cualquier Duda Con Nosotros O Cualquier Duda Con El Contenio De Los Notebooks Y Cualquier Duda Con Los Métodos Que Estamos Viendo Recuerden Que Siempre Que Les Pongo Que Implementen Una Función O Que Hagan Un Programa Esos Son Los Problemas Buscan Que Expresen Que Den La Expresión Etcétera Esos Son Problemas Teóricos Lo Que Yo Quiero A veces Es Que Simplemente Hagan La Parte De Programación Entonces Bueno Eso Sería Todo Por El Momento Muchas Gracias Espero Que Les Agrade Esta Clase Y Estamos En Contacto Para Que Hasta luego